8 con 3 minutos. Bienvenidos a los televidentes que se unen a esta hora. Claro que sí, amigos televidentes. Tenemos información para ustedes. Queremos recordarles que tenemos un número de denuncias que está habilitado para que ustedes nos puedan escribir, nos puedan enviar fotos, videos, nos puedan contar en resumen lo que ocurre en su sector. El número, la línea habilitada es el 096-935-5555. Listos. Muy bien. Y continúa la afluencia masiva de personas con síntomas de COVID-19 y para validar el certificado médico en varios hospitales y centros de salud de Guayaquil. Así es. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que este proceso se lo puede también hacer de manera virtual para así evitar esas aglomeraciones. Al centro de salud del IES, ubicado en la ciudad de La Marta de Roldós, al norte de Guayaquil, siguen llegando personas con síntomas de COVID-19 a la espera de ser atendidos. La fila es extensa y a los ciudadanos les toca esperar hasta horas para ingresar al lugar. Para agilizar la atención, se dispuso a seis médicos con la finalidad que atiendan a los pacientes. El panorama es igual en el Hospital del Día Sur Valdivia. Esa es una atención directa, es decir, el paciente acude con su prueba o con algún síntoma respiratorio sin prueba, nosotros hacemos la atención, hacemos el descanso y el aislamiento obligatorio y en caso de que no tenga prueba, requerimos y le solicitamos que sea para la realización de la prueba. Pero a estos sitios también llegan aquellos que necesitan validar el certificado de descanso. La mayoría fueron atendidos particularmente y deben cumplir con ese proceso, pero no necesariamente tienen que hacerlo el paciente. El paciente, el familiar o cualquier persona que él asigne puede acudir a la unidad para la entrega de su certificado médico. El certificado es un papel firmado por un médico y el justificativo del descanso. Lo puede hacer durante los días que está con el descanso médico o puede hacer hasta 15 días después de haber terminado su descanso médico. Incluso después de ese tiempo se puede validar el certificado. Después de los 15 días la institución también lo hace, sino que obviamente el pago del subsidio va de acuerdo a como lo vayan realizando el trámite. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social insiste a la ciudadanía que no hay necesidad de acudir inmediatamente a las unidades si ya cuenta con un certificado médico, así sea particular. Si tiene un descanso de hasta tres días, puede hacerlo en línea, ingresando a la página del IES y seleccionando la opción de validación de certificado. A partir de los cuatro o más días de reposo, sí es necesario validar el certificado de forma presencial con el documento original otorgado por un médico, junto con el resultado de los exámenes. Ese trámite se puede hacer de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta el mediodía. Jorge Selit, Lerama Noticias. 8 con 6 minutos. Hay afluencia de gente, hay gente que todavía no termina de asimilar o asumir, mejor dicho, esta responsabilidad que debe ser de todos, de todos. Esto no es de descuidarse, de decir a mí no me va a pasar nada, o ya tengo las dos vacunas y vamos a ver qué pasa. No, no, sigamos cuidando. Mire, en Argentina, 100 muertos, ¿me están escuchando bien? 100 muertos en las últimas 24 horas. Ahí les dejo nomás boteando el tema. Chile está por la cuarta dosis a mediados de enero, al igual que en otros países del mundo. Acá también se está ya analizando la posibilidad de la cuarta dosis. Pero aquellos que aún les falta primera o segunda dosis, por favor acúdan, acúdan. Tercera dosis se está aplicando y hay que seguir en este proceso de seguir cuidando. No es leve el tema de Ómicron. La propia Organización Mundial de la Salud dijo que no se puede calificar de leve a Ómicron. Una cosa es que estando vacunados, a Dios gracias, las posibilidades de muerte son menores. Eso no implica que no te vaya a dar y que te pueda generar. O sea, hay que tener la precaución necesaria. Utilicemos la mascarilla, sencillo como eso, ¿no? En fin. Bueno, vamos a continuar, ¿eh? Vamos a cambiar un poquito el tema. A la otra pandemia. A la otra cara. A la otra pandemia. A la otra cara de Guayaquil también. ¿Cuál es esa? Porque esta es una, pero tenemos también otra y que no es buena, porque los sicariatos simplemente no paran en la urbe porteña. En esta ocasión les contamos el caso de un hombre que fue asesinado con varios impactos de bala en el interior de una barbería ubicada en el bloque 1 de Flor de Bastión al noroeste de la ciudad. Y producto de este ataque, el dueño del local y otra persona también resultaron heridas y se recuperan en una casa de salud. Mire, las primeras investigaciones establecen que la víctima mortal registraba antecedentes penales. Ya desde ahí ya vayan analizando el caso. Y al lugar, obviamente, llegaron los agentes de criminalística para recabar los indicios balísticos y tratar de esclarecer los hechos de esta nueva muerte violenta ocurrida en el puerto principal. Ya van 49 muertes violentas en el país. En lo que va de este año, que tenemos apenas 7 días, 20 de estos casos se han registrado en la provincia del Guayaquil. 49 muertes violentas en 7 días de este año en nuestro país. Por eso es que señalábamos que el sicariato no para en Guayaquil. Y así estamos. 6 de la mañana, es 8 de la mañana con 9 minutos. Bueno, y un motociclista murió en un accidente de tránsito en la vía perimetral a la altura de la Universidad del Pacífico, en el sur de Guayaquil. Al parecer, un carro habría impactado al conductor de la moto, lo que le hizo perder el control de ese vehículo. Este percance generó gran congestión vehicular en esa zona, pese a la presencia de agentes de la ATM. Y es que ya sabemos cómo es de concurrida esta zona, el tránsito en la vía perimetral. El cuerpo del motociclista fue retirado en el carro de Medicina Legal y la motocicleta obviamente quedó retenida. A ver, motociclistas. ¿Alguna vez tendrán que entender que las motos son considerados vehículos y que esas motos deben ir en el carril adecuado? Me refiero a no estar entre los carriles. Y creen que porque se trata de una moto también van como las culebritas, va y ven. Y que se convierten en un peligro realmente, más aún en vías tan rápidas y traficadas como la vía perimetral. A cualquiera de nosotros nos pasa, aquellos que tenemos un vehículo y podemos manejar, que en las avenidas de Guayaquil, ustedes ven que van así, y pobre aquel que usted lo roce. Ah no, el culpable es usted. El culpable es usted. Entonces, quienes manejan un motos deben considerarse un vehículo grande. Ir en su carril dentro de las líneas demarcadas para un vehículo. No en medio de los carriles. Porque si no, ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Ellos se creen que como andan en moto no les va a pasar nada. Porque son vehículos muy fáciles de esquivar cualquier cosa. Pero aquí, aquí saliendo del canal, en la principal avenida, en la Francisco Grellano, ustedes ven que van así, ¿ves? Y si cuando hay bastante tráfico se suben a la vereda. Y le hacen un cruce, como se dice en el largo popular. Entonces, también hay que tener cuidado. Pobre aquel de un automotor, un vehículo, que lo roce a un motocicleta. Allá lo manda. Pero nadie termina de controlar. Así como nos exigen a los que manejamos vehículos, cinturón de seguridad, respetar el carril, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues a las motos también. A las motos también. Y no crean que esto es de pasarse de carril por carril o de... Así no se hace. Así no se maneja el tema. En fin. 8 con 12 minutos. Momento de hacer la pausa comercial, amigos televidentes. Ya volvemos. 8 con 14 minutos. Continuamos, amigos televidentes. Tenemos más información y muchísima atención a la ciudadanía. Porque los carriles del servicio del sentido sur-norte, en la vía perimetral, a la altura del Trini, puerto en Guayaquil, están cerrados temporalmente por la construcción de una nueva solución vial en ese punto de la URB. El municipio construye un paso elevado que conectará el sector de la avenida Marcelino Suárez con la vía perimetral para mejorar la fluidez vehicular ante el incremento del paso de los automotores pesados, más que todo, y extra pesados, obviamente, en ese sector de la isla Trinitaria. La obra también contempla la construcción de un paso peatonal. Los trabajos tendrán una duración de aproximadamente año y medio. Año y medio, mire usted. Así es. Por lo que ese sector, en el sector, hay miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad, precisamente para guiar a los conductores a evitar congestionamientos. Ojalá, pues, que la gente, primero tenga la precaución, van a demorar esos trabajos porque se está haciendo una solución vial que permitirá de alguna u otra manera agilizar el tráfico en ese sector, que es bastante, pero bastante pesado. 8 con 16. Ahora, ¿qué hacemos? Les contamos, les contamos, les contamos que se cerró la intersección de las calles 29 y Argentina, esto, en cambio, en el suburbio de Guayaquil, y se dará hasta el próximo 6 de febrero, o sea, prácticamente un mes, para repotenciar el sistema hidrosanitario. En el sitio se va a proceder a mejorar el sistema de aguas lluvias con instalación de cuatro tirantes que conectan los sumideros a las dos cámaras que se construirán en el sector. Una vez construidos e instalados los sistemas de aguas lluvias, se procederá a colocar el pavimento rígido en la calzada. Bien, también por sus trabajos, así se evita cualquier situación en la época invernal. 8 con 16.